Suena, yo he... Cuando tu cariño es a mí, no hay nada más. Me puse el marco, que no sólo mía. Siempre me dejé, no sólo me querías. Me gustaba yo, y por un rey yo. Cuando lo he vivido, oía que... Corazón, porque me dices que era tu tema. Cuando tu cariño es a mí, no hay nada más. Desde que me dices que era tu tema. Cuando tu cariño es a mí, no hay nada más. ¡Veo! 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 Desde que me dices que era tu tema. Cuando tu cariño es a mí, no hay nada más. Desde que me dices que era tu tema. Cuando tu cariño es a mí, no hay nada más. Cuando tu cariño es a mí, no hay nada más. Desde que me dices que era tu tema. Cuando tu cariño es a mí, no hay nada más. Cuando tu cariño es a mí, no hay nada más. Cuando tu cariño es a mí, no hay nada más. Cuando tu cariño es a mí, no hay nada más. Cuando tu cariño es a mí, no hay nada más. Cuando tu cariño es a mí, no hay nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!